Oscar 2017. Todos los ganadores. Se entregaron los premios a lo mejor del cine del año que pasó. Helada noticias. Con una gran gala conducida por Jimmy Kimmel desde el Teatro Dolby de Los Ángeles se entregaron los premios Oscar a lo mejor de la producción cinematográfica de 2016. Hollywood se vistió de fiesta para recibir los premios más importantes de la industria, en una fiesta que fue seguida de cerca por cientos de miles de televidentes en todo el mundo, y que en Latinoamérica fue transmitida por TNT. El listado con todos los ganadores. Mejor actor secundario. Maher Salah Ali. Luz de Luna. Jeff Bridges. Sin nada que perder. Lucas Edges. Manchester junto al mar. Def Patel. Un camino a casa. Michelle Shannon. Animales nocturnos. Mejor actriz secundaria. Viola Davis. Fences. Naomi Harris. Luz de Luna. Nicole Kidman. Un camino a casa. Octavio Spencer. Talentos ocultos. Michelle Williams. Manchester junto al mar. Mejor película de habla no inglesa. Land of Mine. Dinamarca. Aman Cayedo de Suecia. El viajante Irán. Tana Australia. Tony Herman Alemania. Mejor actor protagónico. Kaseya Fleck. Manchester junto al mar. Andreu Garfield. Hasta el último hombre. Rian Dosslin. La La Land. Vigo Mortensen. Capitán fantástico. Denzel Washington. Fences. Mejor actriz protagónica. Isabelle Hubert. Ella. Ruth Negra. Lovin. Natalia Portman. Haki. Emma Stone. La La Land. Meryl Streep. Florence. La mejor peor de todas. Mejor director. Dennis Villeneuve. Por la llegada. Mel Gibson. Por Hasta el último hombre. Damien Chasseye. Por La La Land. Kenneth Lonergan. Por Manchester junto al mar. Barry Jenkins. Por Luz de Luna. Mejor película. La llegada. Fences. Hasta el último hombre. Sin nada que perder. Talentos ocultos. La La Land. Un camino a casa. Manchester junto al mar. Luz de Luna. Mejor filme animado. Uf and the Two Strings. Moana. My Life as a Succini. The Red Turtle. Zootopia. Mejor corto animado. Blind Baeza. Borrower Time. Pearsideran Cigaretes. Pearl Piper. Mejor cortometraje. Enemies Interiors. La Femme Edle TGB. Silent Nigs. Sim. Time Kode. Mejor fotografía. Bradford John. Por La La Land. Linus Sandgren. Por La La Land. Greg Fraser. Por Un Camino a Casa. James Laxton. Por Luz de Luna. Rodrigo Prieto. Por Silencio. Mejor diseño de vestuario. Juana Honston. Por Aliados. Coyena Tuot. Por Animales Fantásticos. Y Dónde Encontrarlos. Consolata Boyle. Por Florence. La Mejor Peor de Todas. Madeline Fontaine. Por Harki. Mary Sopres. Por La La Land. Mejor maquillaje y peinado. Eva Bombar y Love Larson. Por Aman Calledoy. Joel Arlowe. Y Richard Alonso. Por Star Trek. Sin límites. Alessandro Bertolazzi. Giorgio Gregorini. Y Christopher Nelson. Por Escuadrón Suicida. Mejor documental largo. Fire at Sea. Y I'm not your negro. Life. Animated. Oh. Made in America. 13th. Mejor edición de sonido. Silvain Bellemare. Por La Llegada. Willy Estateman. Y René Eton Deye. Por Horizonte Profundo. Robert McKenzie. Y Andy Werigot. Por Hasta El Último Hombre. Aileen Lee. Y Miltredia. Trou Morgan. Por La La Land. Alan Robert Murray. Y Bubasman. Por Sui. Mejor sonido. Bernard Gariep. Y Strobli. Claude La Haya. Por La Llegada. Kevin O'Connell. Andy Werigot. Robert McKenzie. Y Peter Grace. Por Hasta El Último Hombre. Andy Nelson. Aileen Lee. Y Steve A. Moreau. Por La La Land. David Parker. Tristoper Escarabosio. Y Stuart Wilson. Por Rogue One. Una historia de Star Wars. Greg P. Russell. Gary Summers. Jeffrey J. Abouche y McGrew. Por 13 horas. Los Soldados Secretos de Benghazi. Mejor documental corto. Extremis. 4. 1. Miles. Wes Violin. Watani. Mayo Melan. The Witte Elmets. Mejor montaje. Joey Walker. Por La Llegada. John Gilbert. Por Hasta El Último Hombre. Hacker Roberts. Por Sin Nada Que Perder. Tom Cross. Por La La Land. Nass Sanders. Y Joey McMillion. Por Luz de Luna. Mejor maquillaje y peinado. Eva Bombard y Love Larsson. Por Aman Kalledove. Joel Arlowe. Y Richard Alonso. Por Star Trek. Sin límites. Alessandro Bertolazzi. Giorgio Gregorini. Chistoper Nelson. Por Escuadrón Suicida. Mejor banda sonora. Mika Levi. Por Harki. Justin Uruits. Por La La Land. Dustino Ayorani. Aushka. Por Un Camino a Casa. Nicholas Brittel. Por Luz de Luna. Thomas Neumann. Por Pasajeros. Mejor canción original. Audition. The Falls. Mother Am. De La La Land. Música de Justin Uruits. Letra de Benf Pasek y Justin Paul. Cantest of the Feeling the Trolls. Música y letra de Justin Timberlake. Max Martin y Carl Johannes Schuster. City of Stars de La La Land. Música de Justin Uruits. Letra de Benf Pasek y Justin Paul. De Emtichair de Jim. De James Foley. Story. Música y letra de J. Ralph y Stim. How Faril Go de Moana. Música y letra de Lin Manuel Miranda. Mejor diseño de producción. La llegada. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Salve, César. La La Land. Pasajeros. Mejores efectos visuales. Craig Gamak. Hasson Snell. Hasson Billington y Burdleton por Horizonte Profundo. Esteban Eceretti. Richard Bluth. Vincent Zirelli y Paul Corbould por Doctor Estrange. Robert Legato. Adam Valdés. André U. R. John Zidane Lemon por El Libro de la Selva. Steve Emerson. Oliver Jones. Brian Clean y Brad Schiff por Cubandetua Strings. John Knol. Moen Leo. Ali Kelly y Neil Corbould por Rogue One. Una historia de Star Wars. Mejor guión adaptado. Eric Eiserer por La Llegada. Augusto Wilson por Fences. Allí son Schroeder y Theodore Melfi por Talentos Ocultos. Luke Davies por Un Camino a Casa. Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney por Luz de Luna. Mejor guión original. Taylor Sheridan por Sin Nada que Perder. Damien Chasseye por La La Land. Jorgos Lantimos y Eftimis Philippou por The Lobster. Kenneth Lonergan por Manchester junto al mar. Mike Mills por 20TH Centurie Woman. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día. Helada Noticias.